Hola a todos, bien, ya hace algún tiempo que hice este banco metálico, pesa unos cuantos kilos, por lo tanto, a pesar de que tiene sus ruedas y es móvil, pues no le puedo añadir tampoco mucho más peso, por lo tanto, alguno de los accesorios que le pongo por los laterales es desmontable y, aparte, que me gusta trabajar al aire libre y, una vez terminado, lo guardo bajo techo. Bien, el ponerle estos laterales en su día fue para hacer una extensión del banco, entonces es bastante sencillo el hacer esta ampliación. Se puede utilizar madera, se puede utilizar hierro galvanizado, unos tubos, como tengo yo aquí preparados, que entran perfectamente por el hueco que hay entre la balda y la base del banco y, una vez colocados así, ya tengo metro veinticinco, más o menos, de amplitud del banco, puesto que cuando estamos trabajando la superficie es pequeña, pero esto viene muy bien para acumplar todas las herramientas que estamos necesitando cuando estamos trabajando. Y lo dicho, dos hierros, un simple tablero es suficiente para que, por ejemplo, esta ingletadora cambie de posición y detenerla aquí encima, la podamos colocar en este suplemento que le acabo de colocar y de una forma bastante sencilla, simplemente con llevar la ingletadora a su sitio. Hemos aumentado la superficie del banco que nos queda completamente libre, y es más, la medida que en su día yo le dejé, coincide, salvo un pequeño ajuste de unos milímetros, perfectamente para colocar cualquier tipo de madera, material de corte, y que una vez ajustado, es cuestión de 5 milímetros más o menos, y eso se ajusta de la forma más sencilla. Y lo dicho, con este panel, estos dos hierros e incluso algún soporte o apoyo que se le ponga por los lados, he convertido mi banco de trabajo metálico en un banco mucho más funcional y solamente con colocar estos suplementos por los laterales. Y lo mismo ocurre en este otro lado, donde tengo la otra ingletadora. Así con esto, tengo toda la superficie del banco libre para trabajar. Si la distancia del material a cortar me viene por esta parte, pues lo colocaré encima del banco. Si viene al contrario, tengo la opción de darle la vuelta a la ingletadora. Y con esto, cambiamos de mano y de posición del material. Muy bien, pues nos vamos a poner a cortar metal, que es lo que toca ahora, y vamos a ver cómo se porta la ingletadora Evolución, la R255 SMS, que por ahora va cortando todo lo que se le ponga debajo del disco. Bueno, pues ya he cortado todos estos tubos de hierro galvezado de 80 por 40, y ahora tengo otros por aquí y los voy a sanear. Entonces, vamos a cortarlo y así poder aprovechar mejor el tubo, puesto que está descatalogado o de baja, de esta forma lo podemos volver a recuperar. La enchufamos, la enchufamos, metemos corriente, comprobamos que todo está bien. Fijamos, metemos corriente con el sargento, nuestras protecciones, y como se puede observar aquí, en su momento se cortó con una radial, y haciendo fuerza para poder sacarlo de donde estaba ubicada. Por lo tanto, por lo tanto, ese que acabo de mostrar. Como en este, se ve el corte de una radial. Bien, ajustamos, desbloqueamos y vamos a darle ya nuestras protecciones. Y aquí está ya. Se ha saneado el tubo. Y listo para poder utilizarlo. El corte queda, para darle utilidad, pequeños repasillos, unas pequeñas virutas y listo. Y ya está. Aquí. Bien, aprieto, protecciones. Y listo, ya tenemos otro tubo más para aprovechar. Muy bien, muchas gracias, espero le sirva a alguien y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!